Hola, muy buenas noches, o tardes todavía, son las seis y treinta y ocho de la tarde. Les habla Andrea Padilla Villarraga, activista por los derechos de los animales. Un abrazo, Luis Domingo, que todo vaya bonito en casa. Gracias, Andrea. Un abrazo. Bueno, estamos hoy, seguimos hoy con nuestra ruta del jaguar, ese programa que venimos haciendo, o esa serie de diálogos que venimos haciendo desde hace ya tres semanas, explicando en qué consisten uno a uno los proyectos de ley que llevaremos al Congreso en defensa de los derechos de los animales. Luis Domingo Gómez, desde la Cámara por Bogotá, Andrea Padilla, desde el Senado. Y haciendo un poco esa pedagogía, ¿no?, para que quienes tienen un interés en esta agenda sepan en concreto, digamos, cuáles son los temas y cuál es la viabilidad, digamos, como la fundamentación, el contexto, digamos, y las propuestas sobre cada uno de esos temas que consideramos prioritarios en esa agenda nacional. Y en esta ruta del jaguar, pues hoy tenemos nuestro séptimo tema, que es la reglamentación y prohibición del uso de perros en actividades de seguridad y vigilancia. Para, digamos, poner un poco en contexto el tema. Hoy hay una, pues yo creo que muchas personas han, digamos, saben a qué me refiero. Han visto el perro que tiene el banco tal, o en la universidad tal, o en el centro comercial, que es el perro que está con un chaleco y que lo tienen para oler exhausto, y que lo tienen para mirar en maletas, o simplemente ahí al lado del vigilante. Hoy, pues una gran cantidad de organizaciones, digamos, empresas, colegios, universidades, centros comerciales, entidades públicas, usan perros en sus servicios de seguridad y vigilancia, digamos, básicamente con dos propósitos. Uno de esos propósitos es lo que se llama la defensa controlada, que yo la llamo el uso de animales como armas de disuasión, en el que los animales, digamos, están entrenados para ladrar, para estar alerta y para atacar bajo la orden de su cuidador, de lo que se llama el binomio, ¿no? Y el segundo uso es la búsqueda de narcóticos, explosivos u otras sustancias. Sin embargo, digamos, pese a que este uso es tan generalizado en el país, la única reglamentación específica nacional que existe para esta actividad es una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que es la resolución 2017, bueno, la voy a decir por si a alguien le interesa, 444-0098-277, donde se establecen algunos requisitos muy laxos, muy, muy laxos para el uso de perros o para la explotación de perros en esta actividad. Se establece que los perros deben tener entre 12 y 18, y perdón, 12 meses y 8 años de edad, lo que es prácticamente toda la expectativa de vida de un perro, o por lo menos, digamos, la que más puede disfrutar por su energía y por su salud. Donde se exige que los perros tengan mínimo una hora de esparcimiento a la semana, apenas una hora de esparcimiento a la semana. Eso es como si a uno lo ponen a trabajar, a trabajar, a trabajar y a producir, que los animales no son trabajadores, y ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Hay personas que hablan de animales trabajadores, no son trabajadores, porque los perros no eligen desarrollar esa actividad, no tienen vacaciones, no tienen prestaciones sociales, no tienen, digamos, todos los beneficios laborales, las condiciones laborales, son animales explotados en esta actividad. Ahora sumémosle que tienen solamente mínimo una hora de esparcimiento a la semana. Digamos, la tercera condición que se establece dentro de esta resolución es que para los perros que se usan en la actividad de defensa controlada, la jornada de actividad máxima es de 8 horas, mientras que para los perros antinarcóticos o antiexplosivos, la jornada máxima es de 6 horas. Y solamente un artículo de esta resolución se refiere al bienestar de los animales y únicamente menciona lo básico, y es que la provisión de agua y comida, digamos, o más bien, lo que se dice allí es que los perros deben tener agua, comida y la supervisión del estado de salud. Es decir, eso es todo lo que se considera sobre el bienestar animal. Nada de esparcimiento, nada de cariño, de tiempo de calidad, de juego, de espacios libres, no. Comida, agua y supervisión sobre su salud. Y supervisión sobre su salud, no porque haya una gran consideración sobre el bienestar del animal, sino porque si tiene algún problema de salud, va a implicar una alteración en la rentabilidad de ese ser que está siendo explotado. Y sin embargo, pues, existe una infinidad de reportes ciudadanos que muestran que ni siquiera estas condiciones de bienestar, digamos, tan elementales se cumplen. Ahí van a empezar ustedes a ver unas imágenes, que son unos videitos muy sencillos. Las personas, Rani, si nos ayudas con esa proyección, las personas han registrado fotos y videos que los, digamos, que los perros pues suelen dormir en espacios diminutos, oscuros, sucios, en ocasiones reciben tratos crueles o violentos por parte de los guardias, son obligados a trabajar, ¿no? O estando enfermos, son expuestos a las horas más calurosas y frías del día sin ningún tipo de protección. Y muchas empresas, pues, nos cuidan de su salud y bienestar como deberían. De hecho, muchas veces esas casas de lata donde los animales permanecen, pues, por el mismo material, son hirviendo en las horas más calurosas del día o heladas en las horas más frías. Ahora, las empresas de seguridad en general no están interesadas en eliminar el uso de perros para estas actividades, porque eso implicaría que tendrían que, digamos, invertir recursos económicos, digamos, ya sea en tecnología que reemplace la labor de los animales o en la contratación de más personal. Y, pues, las empresas se ahorran estos costos a costa de la explotación y el sufrimiento de los animales. Pero, pues, ahí para irte dando la palabra, Luis Domingo, digamos, este es un debate que, por supuesto, va mucho más allá de la mejora en las condiciones de los animales. Actualmente, pues, el uso de perros en servicios o en actividades de seguridad y vigilancia, particularmente en la especialidad de defensa controlada, es absolutamente innecesario y puede suplirse mediante otros mecanismos que no impliquen reproducir animales, porque estos animales generalmente son reproducidos para esta actividad, pues, despojarlos del calor de un hogar, negarles la posibilidad de que vivan felices como perros, amados, desarrollándose y creciendo como perros, y, en cambio, si son instrumentalizados y explotados como objetos. Ahora, en cuanto a los perros usados en la búsqueda de narcóticos y de explosivos, pues, cada vez son más las tecnologías disponibles para reemplazarlos. Luis Domingo, tú ahí hiciste una búsqueda interesante en ese sentido. Pues, Andrea, efectivamente, en la era de la inteligencia artificial, pues, ya hay unas tecnologías para reemplazar esos usos que tanto disgustan y que tanto problema, pues, se están presentando ahora. Y, por supuesto, pues, básicamente, tal vez la mayor utilidad que prestan estos animales hoy por hoy sería por la sensibilidad en su olfato. Difícilmente hay alguna tecnología en apariencia que la iguales. Sin embargo, ya hay unas experiencias muy positivas para lograr esa sustitución de los animales que, como tú lo decías, deben estar disfrutando de su vida y no sometidos a largas jornadas de trabajo y privados de su posibilidad de vida. Y, por ejemplo, hoy ya hay empresas que desarrollan y comercializan este tipo de sustitutos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un producto que se denomina Conicor, desarrollado por una empresa Conicu, que es capaz de detectar en cinco segundos cerca de cuatro mil compuestos, entre esos el aire, el virus, bacterias, químicos, explosivos y otras muchas más sustancias, lo que hace un producto supremamente revolucionario y, además, pues, estos dispositivos son ofrecidos para ayudar a detectar explosivos, enterrados y contaminantes en los suelos de los cultivos mediante apoyos como drones y otros instrumentos que contienen dispositivos de detección de estas sustancias a través del aire. En Francia, la empresa Alphamos también ha trabajado en esa dirección y desarrolló un dispositivo llamado Heracles Neo, el cual analiza los olores de diferentes productos como empaques de bebidas, alimentos, productos de belleza, etcétera, etcétera, con el propósito de identificar sus componentes químicos. Si bien ese uso del dispositivo actualmente es de índole más comercial, es muy interesante porque podría estar direccionado a otros usos como por ejemplo la seguridad. En Estados Unidos también la empresa Cyrano Science está desarrollando o patentando en etapa de patente el dispositivo Cyrano Nose 320 que fue desarrollado por el Instituto de Tecnología de California y que ha sido descrito por la NASA como una herramienta simple, acertada, no invasiva que le permite a las máquinas oler. Es decir, ya es una capacidad, la capacidad olfativa ya fue trasladada a las máquinas y ese dispositivo pues se usa con fines de control de calidad en la industria alimenticia y química, pero la NASA pretende utilizarlo en vehículos espaciales donde el aire debe ser reciclado y donde la presencia de cualquier sustancia peligrosa puede poner en riesgo la vida de los astronautas. Le ha visto la NASA un gran potencial para sustituir esa capacidad olfativa de los perros. En la Universidad Nacional de La Plata en Argentina en etapa de desarrollo por un estudiante de ingeniería en 2018 y según la información que tenemos disponibles hay también un dispositivo y se trata de un artefacto que permite detectar diversos olores desde la detección de gases peligrosos hasta el diagnóstico temprano de diabetes. Claro, el gran pero que se le pone a esta tecnología es el alto costo pero también es necesario mirar un poco el tema del costo económico frente al beneficio que se tiene al hacer ese cambio de tecnologías porque si se utilizan animales para esa actividad de seguridad de detección de narcóticos y de explosivos pues creemos que estas aportaciones científicas pues están en capacidad de cada vez más de lograr mayor precisión e ir dejando atrás o sustituyendo la necesidad de ocupar estos animales incluso aquí les cuento que en Europa del Este hoy por hoy se está intentando con muy buen éxito sustituir el trabajo de perros para la detección de explosivos y de narcóticos con entrenamiento de abejas están siendo sustituidos y es otro avance bastante interesante entonces cuando uno compara los costos tecnológicos con los costos de manutención de atención médica veterinaria de entrenamiento lo compara con el periodo de vida feo decirlo útil del animal ya lo decía Andrés Andrea de seis meses a ocho años pues pareciera que esa balanza económica no es tan distante de si se usa un perro o se sustituye por una tecnología teniendo en cuenta que la tecnología tiene esa capacidad de actualizarse etcétera etcétera y que a la larga incluso si la industria perdiera ese temor y avanzara en la sustitución hacia estos elementos tecnológicos podría incluso encontrar unos márgenes de rentabilidad que no se ha atrevido a descubrir el tema es que no quieren hacer el cambio y prefieren seguir sometiendo los animales pues a este trato entonces lo que sí uno esperaría Andrea es que por lo menos los estándares de protección en aquellos escenarios donde definitivamente ya no permita hacer esos esos casos si es cierto que se deben fortalecer los estándares de protección para esos animales ahora Luis Domingo digamos que en Bogotá pues hubo unos avances ahí chiquiticos que me parece chévere contarlos más como por lo anecdótico y porque de alguna manera se demuestra que sí se puede primero pues hay centros comerciales que han decidido no usar animales creo que uno de esos es el centro comercial Hacienda Santa Bárbara por ejemplo que además quiero decir porque yo creo que uno tiene que reconocer las cosas buenas el año pasado cuando hicimos toda la campanita de Cielos en Calma contra el uso de pólvora explosiva fue el primer centro comercial en buscarnos para decir yo quiero pegarme o nosotros queremos pegarnos a esta campaña por consideración con los animales y con las personas que sufren por estas explosiones cierro el paréntesis en universidades Luis Domingo tú que eres profe y yo también pues lo he sido por tantos años a comienzos del 2021 les enviamos una carta a varias universidades del país solicitándoles que pues invitándolas amablemente como hacer esta transición que dejaran de usar perros en las actividades de seguridad y vigilancia varias nos respondieron que habían tomado la decisión de hacerlo como un compromiso además muy lindo con la protección de los animales y la integridad de todos los seres por ejemplo la Tadeo la Universidad de la Sabana la Universidad Manuela Beltrán la Universidad de San Buenaventura la Universidad de los Andes dijo que era imposible prescindir del uso de perros en la seguridad del recinto hasta tanto no hubiera más conciencia ciudadana y un comportamiento comprometido por parte de los estudiantes en temas de autocuidado eso como que le bota la pelota a los estudiantes y otras 30 universidades aproximadamente pues siguen usando perros en sus servicios de seguridad y vigilancia en Transmilenio hubo una decisión interesante recién yo recuerdo posesionada o electa concejal invitamos a la alcaldesa que revisara el tema del uso de perros en Transmilenio y pues fue un compromiso total de entrada y en enero del 2020 la alcaldía tomó la decisión de retirar a 108 perros que eran utilizados en defensa controlada en las estaciones de Transmilenio hoy la gente nos dice ay pero todavía quedan perros sí quedaron los perros que son utilizados para la búsqueda de explosivos narcóticos y otras sustancias ese mismo mes la Secretaría Distrital de Educación decidió retirar a 389 perros que eran utilizados para la detección de narcóticos en las inmediaciones de colegios distritales que es el segundo contrato además digamos de vigilancia más grande del país en términos numéricos que pues fue una medida digamos consistente con la decisión de reemplazar el uso de animales por otras tecnologías como cámaras de seguridad que son mucho más efectivas ¿no? en total desde el 2016 hasta el 2019 se instalaron 1,854 cámaras de videovigilancia en entornos escolares y 3,164 en parques de Bogotá para un total de 5,018 cámaras de vigilancia que digamos que cobijan los entornos escolares y esos perritos pues ya dejaron de ser explotados en esta actividad además en una relación que yo siempre critiqué porque me parecía que era muy violento que los niños los adolescentes que van al colegio pues sean digamos olfateados como si fueran delincuentes ¿no? cuando lo que hay que generar con ellos es una relación de confianza y cuando los niños y los jóvenes tienen naturalmente una relación de afecto y de empatía y de ternura con los animales creo que ese uso lo que hacía era como generar un choque entre dos seres que son amigos por naturaleza ¿no? y también hay un acuerdo interesante en Bogotá que sin embargo yo creo de cumplimiento Luis Domingo Pocón Pocón pero pues te animo a ti a contarlo el acuerdo 765 del 2020 del que fuimos además coautores ¿no? tú recordarás fuimos coautores de este proyecto de acuerdo que lo que busca precisamente es garantizar la protección de animales usados en actividades productivas entre ellos los perros de seguridad si justamente en un esfuerzo o en otro esfuerzo de los tantos que realizaste como concejal pues teniendo en cuenta la competencia para prohibir ese tipo que la competencia para prohibir ese tipo de actividades es exclusiva del Congreso de la República pues el acuerdo se concentró básicamente en buscar primero asignarle a a Lidipiva la competencia de verificación de las condiciones de bienestar de los animales usados en actividades productivas anteriormente el instituto argumentaba que no podía hacer absolutamente nada porque la competencia era exclusivamente la superintendencia de vigilancia como segundo punto ordenarle al instituto llevar un registro de los animales usados en esas actividades productivas con el fin de poder hacerles seguimiento y tener información confiable sobre el estado en que se encontraban en tercera medida ordenarles a todas las autoridades distritales preferir el uso de medios tecnológicos ya lo anunciamos un poco los disponibles sobre el uso de animales y en caso de considerar que era necesario usar animales pues justificar dicha necesidad ante el instituto se buscó una un aval técnico si se quiere para poder habilitar ese uso en cuanto a medida pues ordenarle que las jornadas de actividad de los animales deban tener en cuenta las necesidades particulares de cada individuo o sea no lo principal aquí no es la actividad sino las condiciones en que se encuentra el animal que es usado para cumplir una función y por supuesto en ese orden de ideas tener muy presente las necesidades particulares de cada animal como su edad el estado de salud física y emocional la capacidad particular entre otras muchísimas condiciones circunstancias propias de cada animal y finalmente ordenarle al instituto de expedir protocolos para garantizar la protección y el bienestar de los animales usados en estas actividades productivas ese fue el propósito de este acuerdo ahora lo cierto Luis Domingo es que ese acuerdo realmente pues el cumplimiento ha sido muy bajo el instituto no tiene la capacidad institucional digamos personal y demás para atender todos los los requerimientos que hay en este en digamos en este frente y aún así digamos sigue siendo unas condiciones muy precarias ¿no? en las que los animales son obligados a vivir y a desarrollar esta actividad que es además pues contraria a su naturaleza ¿no? es decir los perros tienen el derecho a vivir como perros y los gatos como gatos y no a ser entrenados para desarrollar una actividad que restringe de manera importante el desarrollo de sus capacidades un perro es un animal que necesita movimiento que necesita esparcimiento cariño compañía que hace una pobre criatura de estas todo el día encerrado entre una jaula caliente incómoda sola o al lado de una persona aburrido sin ningún tipo digamos de actividad física o en un entorno pobremente o sin enriquecimiento ambiental en fin entonces nosotros ¿qué proponemos con Luis Domingo? para digamos concretamente ir como al corazón de este proyecto de esta apuesta que tenemos legislativa particularmente en este tema lo que buscaremos con Luis Domingo en el Congreso si ustedes nos apoyan es la eliminación progresiva del uso de perros en actividades de seguridad y vigilancia empezando por los usos prescindibles innecesarios como el de los perros en defensa controlada aquí nosotros consideramos que el Estado debe reemplazar a estos perros y apostarle más bien a la educación a la tecnología y a la cultura ciudadana ahora en este proceso por supuesto va a ser necesario que el Estado garantice la protección de los animales que dejen de ser usados ¿no? que se obligue a las empresas de seguridad a dejar a dejar de adquirir nuevos animales porque esto no es solamente como muchas personas me preguntaban cuando salieron los perritos de Transmilenio y qué pasó con ellos yo quiero adoptar estos perros son de propiedad de la empresa en este caso por ejemplo de Transmilenio entonces no es como que los perritos se jubilaron sino que quedaron pues en manos de la empresa que los destinará a otros contratos ¿no? a otras actividades a otros escenarios entonces digamos dado que los perros son propiedad de las empresas pues tendría que haber una disposición que obligara a las empresas de seguridad a dejar de adquirir a nuevos perros para esta actividad de defensa controlada y en vez de ello a promover y garantizar la adopción de los que tiene actualmente tercero en cuanto a los perros usados para la búsqueda de narcóticos y explosivos consideramos que el Congreso debe ordenarle al Gobierno Nacional que invierta recursos y promueva estímulos para el desarrollo y la adquisición de tecnologías que reemplacen a los animales que son tecnologías como decías tú Luis Domingo que ya existen y que se están implementando en otras partes del mundo y pues Colombia no puede quedarse atrás aquí tenemos un ministerio de las TIC ¿no? que yo creo que muchos a menudo lo echamos de menos o más bien ni suena ni truena pero para escándalos y por último yo creo Luis Domingo pues es absolutamente necesario o creemos tú y yo establecer unas condiciones exigentes para garantizar los más altos estándares de protección de los perros que sigan siendo usados en actividades de seguridad mientras digamos avanzamos progresivamente en esa prohibición que cuáles serían Luis Domingo para que tú vayas rematando pues que la ley le debe otorgar competencias para que la protección de estos animales tenga un doliente la superintendencia de vigilancia no es la entidad más idónea ni con las mejores capacidades para asegurar la protección de los animales también deben expedirse protocolos técnicos exigentes y que permitan supervisar adecuadamente el uso de perros las instalaciones deben ser amplias iluminadas y aireadas los animales por supuesto deben tener espacios de recreación suficientes y garantizados de manera periódico y se deben seguir unas buenas prácticas para asegurar en la mayor medida de lo posible el bienestar de cada animal pues atendiendo sus particulares necesidades y circunstancias según claro esas características individuales además las empresas deben necesariamente entregar información periódicamente esa información debe ser confiable y las autoridades deben hacer un permanente seguimiento a las condiciones y al estado de salud de cada uno de los animales la elevación de los estándares actuales será una medida para desincentivar la actividad como es natural y finalmente creemos que se deben establecer sanciones ejemplares para las empresas que cumplan que incumplan perdón estas condiciones de protección y bienestar es un régimen sancionatorio que es inexistente es consecuencia natural de tratar a los animales como cosas por esa razón creemos que es necesario profundizar en un régimen sancionatorio mientras logramos una sustitución plena de los animales por tecnología creo que son nuestras apuestas en la materia y esto solamente lo podemos lograr si contamos con el apoyo de cada uno de ustedes en democracia y si el próximo 13 de marzo deciden apoyar a Andrea Padilla Villarraga al Senado por la coalición verde centro esperanza marcando el 14 y por Luis Domingo Gómez por el partido Alianza Verde Cámara Bogotá marcando el 114 de acuerdo Luis Domingo pues esa es esa es la apuesta bien lo has dicho digamos como un cierre empezar a eliminar progresivamente el uso de estos perros en estas actividades de seguridad y vigilancia que reitero no es un trabajo es una explotación empezando por los usos prescindibles obligando al Estado a que digamos haya una inversión de recursos una promoción de estímulos para el desarrollo y la adquisición de tecnologías que permitan reemplazar estos animales en el entretanto asegurar que las condiciones en las que permanecen son mantenidos y usados los perros pues sean condiciones digamos medianamente satisfactorias en términos de bienestar con las adecuadas sanciones y demás y con digamos un claro identificado un claro doliente que pues consideramos que no debería ser la superintendencia de vigilancia que no es la entidad pues más idónea para atender las necesidades de los animales así que como bien decía Luis Domingo pues este es otro de nuestros proyectos de ley para seguir defendiendo pues está o llevando esta agenda de los derechos de los animales a nivel nacional un tema difícil como todos los temas que vamos a trabajar tú y yo Luis Domingo temas muy difíciles que tienen pues detrás unos enormes intereses económicos de unos sectores pues digamos poderosos de la economía de la política nacional pero hay que empezar y para que podamos empezar Domingo y yo necesitamos del apoyo de ustedes así que hagámosles el 14 a los animales marcando el 13 de marzo el 114 a la Cámara por Bogotá del Partido Verde y el 14 del Partido Verde Centro Esperanza para el Senado aquí están viendo los loguitos para que nos apoyen y nos vemos entonces Luis Domingo el jueves con nuestro octavo diálogo sobre animales en esta ruta del jaguar te mando un abrazo entrañable gracias para tu pequeña Valeria que está delicadita de salud todo irá bien mil gracias Andrea un fuerte abrazo y a todos muy amables por permitirnos llegar hasta sus casas y lugares de estancia en este momento para escucharnos hablar de esos temas tan importantes un abrazo éxitos en lo que resta de jornada del día chao chao felicidad